Bien, estamos ahora con el presidente del Consejo de Ministros, el flamante presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arevalo, ex presidente regional, no ex, no, todavía, presidente regional de San Martín, pero en licencia, ¿no es cierto? En licencia. En licencia. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Bien, buenas noches. Bueno, ¿y cómo se siente? Antes de cómo se siente en esta tarea de mucha mayor dimensión que la del presidente regional, ¿no? Bueno, ¿siente usted que va a tener, ha habido escepticismo en la opinión pública respecto de la capacidad que realmente usted vaya a tener la autonomía, que le vayan a dar el espacio que vaya a poder usted tener para realmente, digamos, coordinar, tomar decisiones, dar orientaciones? ¿Cómo siente usted eso, que realmente va a poder actuar? Bueno, este, he aceptado este cargo, este, en función, a ver, ¿cómo se puede cooperar mejor por el país? Y yo tengo optimismo de que vamos a hacer, estamos haciendo, este, los pasos que habíamos coordinado con el presidente, ¿no? Yo soy de ir las cosas progresivamente, y progresivamente no significa, este, pasos largos, ¿no? Entonces, este... Las cosas que había coordinado con el presidente, ¿qué cosas, por ejemplo? Las cosas de las prioridades nacionales que tenemos, ¿no? Las urgencias que se tiene para implementar aquello que está, este, en camino, y cómo vamos a operar este proceso. Entonces, es un tema amplio que hemos conversado y está caminando. ¿Usted tiene la, digamos, ha sido empoderado, esa es la palabra que se usa ahora, para, digamos, realmente manejar estos temas? El empoderamiento se gana, con resultados concretos, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí, vamos en camino a eso, y vamos trabajando bien con el presidente. Despachamos periódicamente para ir viendo estos temas. Además, tenemos cronogramas muy, muy, muy ajustados. ¿Cuáles son los temas? Seguridad. Muy concretos. No, aparte de lo que significan los compromisos, uno, de revisar los presupuestos de la PCM, presentarlos al Congreso. Este, también hacer la presentación en el Congreso del Gabinete, y luego la presentación en el Congreso de lo que es el presupuesto del próximo año. Entonces, hay muchísima tarea paralelo a eso, hay que revisar distintos temas, como el tema de seguridad ciudadana, el tema de la minería informal, ilegal, este, tema de corrupción, aquellos temas que van a ser fundamentales, el tema de la inversión privada, el tema de la inversión pública. Si hay una tarea grande en la que en estos momentos estamos abocados. Ahora, usted va a tener un problema, esto es una cosa de detalle, ¿no? Pero, en la presidencia del Consejo de Ministros hay multiplicidad de organismos públicos descentralizados. Entonces, va a terminar usted absorbido por las tareas administrativas, las demandas administrativas de esos organismos, y no va a tener tiempo de coordinar. ¿Cómo va a resolver ese problema? No, sin duda hay un conjunto de organismos, y hay una tarea administrativa de ahí. Sí, pero vamos a organizar, y ojalá podamos reformar el tema de la PCM, para separar lo que es las partes operativas, administrativas, alguien responsable sobre ese tema, y el Premier, en este caso, pueda tener el tiempo para ver los temas nacionales, centrales, donde ahí tenemos que abocar tiempo, porque en estos momentos hay una tarea muy grande de diálogos de distintas naturalezas, que es una tarea gigantesca y que nos consume mucho tiempo. Eso quería preguntarle, porque el diálogo puede ser, digamos, estos diálogos que comenzó Juan Jiménez, pueden ser muy útiles si realmente apuntan, por ejemplo, a conseguir un consenso en torno a tres o cuatro o cinco grandes reformas que el país necesita. Es lo que es el camino que ha seguido México, ¿no? Con Peña Nieto, que antes de su mandato, él logró conseguir un acuerdo entre los tres o cuatro grandes partidos mexicanos, en torno a cuatro grandes reformas, que le han permitido a él avanzar, pese a la resistencia de los intereses afectados, ¿no? Bueno, en el Perú también necesitamos algunas reformas profundas, y sería bueno un acuerdo político, pero claro, los partidos no tienen el peso que tienen en México, o sea que tampoco es que un acuerdo entre los políticos, entre los partidos políticos, pueda tener una gran fuerza, pero están los presidentes regionales que podrían respaldar también. Bien, ¿cómo ve eso? ¿Para qué podría, usted realmente cree que podría ser útil? ¿Para qué sería útil un acuerdo político? ¿Usted va a perseguir un acuerdo político? Definitivamente. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para buscar los consensos políticos. Estoy convencido de que un país marcha con acuerdos, con concertación, mucho más que la confrontación. En la confrontación todos pierden, todos, absolutamente todos. Entonces hay que marcar los puntos prioritarios de lo que puede ser un consenso, un acuerdo político. En la primera etapa de diálogo que realizó con muy buen criterio el premio Juan Jiménez, hay muchas coincidencias, ¿no? Hay muchas coincidencias. Entonces hay que resumir eso, yo estoy de acuerdo, en dos, tres puntos. Porque abrirnos un abanico gigantesco lo que hace es más marcar un plan de trabajo, ¿no? Y acá lo que se trata es de acuerdos políticos donde todos estemos convencidos de que eso es beneficioso para el país, es beneficioso para la sociedad. Y es beneficioso políticamente incluso a los que pueden o pretenden alternar políticamente en el próximo periodo, ¿no? Porque no se trata de políticas que terminan en dos años, un año. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana es un tema fundamental. Tú mismo has dicho, bueno, acá los partidos no son muy fuertes, es verdad también eso, pero por eso se necesita una reforma política también, que todos nos demos cuenta de una buena realidad, porque si existen 25 presidentes regionales, 20 o 21 no son independientes, algo pasa con los partidos nacionales. Entonces no hay que cerrar los ojos a eso, pero tampoco una democracia se fortalece con un archipiélago de movimientos chicos, independientes, o regionales, o locales, porque hasta provinciales y distritales existen, ¿no? Entonces hay que buscar todos, según el esfuerzo común, cómo generamos un ambiente de fortalecimiento de las propias organizaciones políticas, porque eso pasa para poder tener también un congreso fuerte, ¿no? Se presenta una cadena. Entonces vamos a hacer todos los esfuerzos para hacer este diálogo, ¿no? Y como yo he dicho, mi convicción es tan fuerte en que hay que lograr eso, al margen de las diferencias, al margen de algunas pequeñas contradicciones que puede haber, estoy tan convencido de esos que yo voy a ir a buscarlos para conversar primero, vamos poniendo de acuerdo en estas ideas, vamos seleccionando en conjunto cuáles son las ideas que puede unirnos como país, así que eso quiera decir que cada uno no pueda tener sus propias aspiraciones, sus propias visiones, y eso es un derecho legítimo, ¿no? Pero digamos, yo me imagino que ese esfuerzo tiene sentido si es para lograr acuerdos en torno a temas difíciles de llevar adelante. Por ejemplo, usted ha mencionado el tema de la seguridad. Esto supone una reforma de la policía, más o menos profunda, profunda, que no consiste solo en adquirir equipos, que es algo que ya está aparentemente en marcha, sino transformar, modernizar por completo una institución que es pues muy patrimonialista, muy corrompida, transformarla en una institución moderna, cometa, resulta, en fin, hay toda una agenda ahí, que supone sacar quizás a una cantidad importante, y eso requiere un acuerdo político también. ¿Cómo ve el tema de la policía? ¿Qué hacer con la policía? Este tema de la seguridad ciudadana es un tema complejo, y es un tema complejo porque no es un elemento al que se le puede responsabilizar a una sola institución, ¿no? No, claro. Sino es un conjunto de instituciones que tienen que intervenir ahí, desde la policía, desde los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el ejecutivo, el ministerio público, el poder judicial, todos tenemos que trabajar en función a un objetivo, porque si se hacen operativos o hay que intervenir en determinados procesos y no tenemos el acompañamiento paralelo del ministerio público, del poder judicial, entonces hay cosas que cojean por ahí, ¿no? Entonces esto es una tarea que implica trabajar con todos, hacer reformas, y dentro de eso la reforma institucional con la policía. Lo que yo he señalado es que las reformas además ya han empezado con un problema, con un tema de mejoras salariales progresivamente, pero hay que recuperar eso mucho más y hay que trabajar mucho más. Entonces, porque si hay que podar algo que está ahí mal, hay que podarlo, ¿no? Pero hay que podarlo progresivamente sin crear, ¿no es cierto?, un conflicto, un momento tensional en el país, sino que hay que avanzar, pero con normas firmes, con liderazgo firme y también con una voluntad política que de hecho es uno de los temas que concordamos con el presidente. Uno de los problemas serios que hay, uno de los problemas estructurales de la policía, tiene que ver con el famoso régimen del 24x24, ¿no? que trabajan un día y descansan otro, y en el día de Franco están trabajando para empresas o eventualmente para mafias. Entonces, eso tiene que terminar. El gobierno comenzó con Oscar Valdés, cuando Oscar Valdés era el ministro del Interior, llegó a haber 20.000 policías ya a tiempo completo. Eso se abandonó y se ha retomado nuevamente y ahora hay solamente 4.000, 5.000 policías en ese... Pero ahora resulta que se van a incorporar 9.000 nuevos policías que han salido de las escuelas y creo que el próximo año en total van a ser como 30.000, e ingresan al 24x24, es decir, como si no hubiéramos aprendido nada. Deberían ingresar estos que no tienen todavía intereses creados, que no están trabajando para nadie de frente a un régimen de dedicación exclusiva, pero no se les ha ocurrido, ¿no cree que usted se podría hacer un lineamiento importante? Vamos a trabajar sobre eso. Estamos trabajando sobre eso. Contra el tiempo, revisando con el ministro del Interior, tenemos que ver con el ministro de Economía. Medito a las cosas que sean, primero, realistas, que podamos cumplir, ¿no? No queremos dar pasos de reformas o de recambios que no podamos cumplir. Cumplir al 100%, ¿no? Recuerda usted la frase esa de mayo del 68, o sea, seamos realistas, pidamos lo imposible. Digamos, hay que ser ambiciosos también, ¿no? No, pero por supuesto. O sea, yo sueño con un país seguro y vamos a ponerle toda la energía allí con todo el equipo de gobierno, porque además este es un trabajo de equipo, ¿no? Tenemos que ver recursos, tenemos que ver cómo trabajamos con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, tenemos que reunirnos acuerdos comunes. Es un objetivo que, como yo he dicho, el seguridad ciudadana, si no somos conscientes, ¿no es cierto?, del problema que se nos presenta en un país que crece, luego vamos a tener todos, absolutamente todos problemas. Entonces, si somos conscientes de eso, vamos a ponerle el hombro y vamos a ponerle toda la energía en esa tarea, ¿no? Y en esa tarea estamos. Y vamos a presentar propuestas sencillas de corto plazo, que caminamos, pero que se vean. O sea, nuestro pensamiento va por el lado de qué es lo que la gente siente como seguridad. La gente siente como seguridad que por lo menos los policías estén cerca, ¿no? Por las calles, por las esquinas, entonces vamos a desatar toda una movilización para poner más policías guardando en las calles, ¿no? A pie, en moto, en vehículos, en lo que quieran, pero vamos a poner más policías. Y dentro de ellos estamos revisando este 24-24. Claro, esa es la manera de hacerlo, ¿no? Claro. Pero la semana pasada o antepasada estuvo en Lima el general Naranjo, que es este jefe de la policía, digamos un gran líder policial, estuvo cinco años manejando la policía, reformó todo, en fin. Y estuvo con una misión del Banco Mundial acá, viendo el tema de la policía nacional. ¿Sería extraordinario que eso se convirtiera en una suerte de misión externa, digamos, que ayude a reformar la policía? ¿Va a haber alguna decisión en ese sentido? ¿Usted sabe? Mira, hemos empezado a consultar, aparte de que el ministro Ulfedo Pedraza ya ha estado avanzando. Lo que pasa es que probablemente ha faltado más información. Yo he trabajado el día de ayer, domingo, todo el día con él y encuentro avances interesantes. Sí, pero en compras, pero no en... Pero, a ver, uno es en compras, otro es, por ejemplo, se ha avanzado enormemente en la formación de los comités de gobiernos locales, de seguridad ciudadana, de seguridad ciudadana regional, hay incentivos municipales para priorizar el tema de la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que pasa? Y que son medidas que van a tomar... ¿Incentivos municipales, es decir, a la municipalidad que lo hace le dan plata? ¿Cómo es eso? Va a tener algunos incentivos a través de la municipalidad cuando arman sus planes de trabajo de seguridad ciudadana, ¿no? En el ámbito respectivo van a tener facilidades y apoyo técnico para elaborar estos elementos. Y vamos a buscar cómo organizamos mejor. El problema es que cuando en una región, en una provincia, yo vengo de una región, por eso puedo tener esa experiencia. El presidente regional es presidente del Comité de Seguridad Ciudadana regional, pero es un general sin tropa. Porque, obviamente, la policía tiene un canal, el Serenazgo otro canal. Entonces, este... Y dentro de la policía misma, en una región, la policía tiene un canal de lo que es policía de carreteras, por un lado. Entonces, hay la necesidad de articular y tener un comando. Como lo tienen los militares, tiene la policía, eso no lo estoy inventando, es cuestión de sentido común, ¿no? ¿Y quién tendría ese comando? Entonces, eso estoy viendo conjuntamente con el ministro del Interior, con el propio presidente, que tiene un interés de alta prioridad sobre esto, de ver un coordinador que pueda articular a todos estos con una decisión rápida, que podamos hacer operativos en distintos sitios, que entendamos que los bienes públicos, como la camioneta que puede pertenecer a una unidad de cuidado de carreteras, por ejemplo, o al Serenazgo, por el intermedio de la municipalidad, o al gobierno regional, en fin, todos ellos son bienes públicos para ir a un solo objetivo o fortalecer el objetivo de la prioridad, de la seguridad. Porque si no tenemos seguridad, la otra prioridad que tenemos, que tenemos el presidente, que tiene las regiones, que tiene el país, es cómo alentamos más inversiones privadas en el país. Claro, obviamente. Y lo tengo que hacer con toda fuerza, pero dándole un país, este... ¿Quién sería ese coordinador? ¿El presidente regional? Puede ser el presidente regional, puede ser otra persona, porque tanto el presidente regional como el alcalde están en el día a día. Pero podemos ver una persona... ¿El antiguo prefecto, digamos? ...con senso, pero tiene que tener un mando, una capacidad de mando, ¿no? Y que puede ser un mismo miembro de la policía, en retiro, puede ser un oficial. Lo que estoy diciendo es el esquema que busquemos donde todo el mundo trabaja junto, ¿no? Y que es una lógica que está ahí, pero que terminan las reuniones de los comités regionales de seguridad ciudadana, y cada uno va a lo suyo. Claro. Y no hay manera de coordinar eso articular. Y tenemos, a veces, un equipamiento que no se utiliza, ¿no? Eficiente y totalmente para esas funciones, entonces se necesita alguien que vaya monitoreando en nombre del presidente regional, en nombre del objetivo de la seguridad ciudadana. De acuerdo. Ahora, en relación a este tema de la policía, por último, hay un problema muy serio de gestión en la policía, así como lo hay en el Ministerio de Educación. Y entonces, en las últimas leyes que se dieron, incluso se crearon más direcciones ejecutivas para los policías, para los generales, que es absurdo. Habría que más bien sacar a los generales de la administración, de la logística, de las compras, y eso traer, pues, a poner a un equipo de muy buenos gerentes públicos, traídos de servir, quizás, o tercerizar muchas de esas funciones, y que los policías se dediquen a lo suyo, a hacer este trabajo policial, ¿no? Eso para modernizar esto, y que no sea, pues, un sistema de feudos, y favores, y clientelismo interno, y que yo te doy esto, y yo cobro por... porque todos son cobros, todos son negociados, ¿no? Yo, incluso, para subir al patrullero, el jefe le cobra al policía para... Si el policía quiere ir al patrullero, el patrullero, pues, es una prebenda, porque ahí yo puedo coimear, pues... Entonces, todo es así, ¿no? Eso se resuelve, digamos, tercerizando o pasando la administración en general a personas capacitadas, a personas especializadas en administración, a gerentes. Eso no se ha visto, ¿no? A ver, parte de... ¿Cómo con lo que tenemos, sin necesidad de esperar más contingentes por delante, que tiene que venir, pero sin esperar eso, podemos tener más números de policía en la calle? Lo que nosotros vemos es que la gente perciba que tiene seguridad, porque hay más policías en la calle, Bueno, eso es una manera de sacarnos de la administración. Entonces, uno es el 24 por 24 que vamos a trabajar. El otro es reducirles la tarea administrativa, a la cual se pueden poner civiles, se pueden poner gente preparada para eso, y eso no rebaja ni afecta a la policía, al contrario, lo fortalece. Yo mismo, soy un general en mi oficina del Consejo de Ministros, y estoy atrapado por el tema administrativo. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar gente, buscar una organización que se encargue de los temas administrativos para yo poder dedicarme a los temas de ejes del plan de gobierno del encargo del presidente Ollant. Entonces, si yo en esa condición de primer ministro no lo veo malo, sino que más bien me va a ayudar, me va a oxigenar, porque yo entro a las 7 de la mañana y salgo a las 12 de la noche con tantas reuniones. Entonces, no me queda mucho tiempo para pensar. En el caso de la policía sería eso, y nos ganaríamos, aparte del 24 de 24, por lo menos un 30% de recuperar policías que están en el tema administrativo, para lo cual no fueron preparados, ¿no es cierto?, y puede hacer otras personas con mucho más eficiencia y tener más policías en la calle. Eso sería extraordinario, y quizás para eso sí necesitaría un acuerdo político, porque no va a ser fácil convencerlos de abandonar, digamos, las prebendas administrativas. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permite. ¡Gracias! Cuenta Ganadora reúne por primera vez a Jan Marco y Pedro Suárez Bertis en una promoción única. Abre tu cuenta y participa del sorteo de mil guitarras de colección y del gran premio de un millón de soles. BBVA Continental. ¡Adelante! Vive Seguro. Vive Pacífico. Pacífico Seguros. Seguimos conversando con el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Rápidamente, dígame, otra institución que necesita una reforma profunda es el Poder Judicial. Ya estamos viendo que no se podía, cada día, que se quiere capturar a los autores del asesinato del director penal del Milagro, y no había jueces disponibles, no había que ir a parar la orden de captura, en fin. Y bueno, ya sabemos todos los problemas del Poder Judicial, la corrupción que hay también. Ahora, eso claro, no se puede hacer desde el Ejecutivo, porque sería una invasión. Así es. Pero, algo se debe poder hacer desde el Ejecutivo, convocar al presidente del Poder Judicial y decirle, bueno, te apoyamos, negociar con el Poder Judicial alguna clase de reforma en que pueda recibir el apoyo final. No sé, ¿tiene alguna idea respecto de esto? Bueno, pero, empezando que en términos globales, generales, aquello que está en el Ejecutivo, en el sector de la administración pública, que tiene que ver con las políticas públicas, los órganos que son autónomos en general, hay que tener la humildad de saber que necesitamos reforzar una institucionalidad que no está todavía a la altura de los retos que nos presenta este crecimiento del país, este desarrollo del país. Nuestra propia administración pública ha estado antes y ahora se está reformando, ¿no? Poco a poco, progresivamente, más para un concepto de carencias, ¿no? De administrar casi la pobreza cuando tú no tenías recursos, pero ahora tienes recursos. Y ahí, ahora hay la necesidad incluso de avanzar más fuertemente en convocar la inversión privada, hay el reto de diversificar nuestra economía para ir minimizando a futuro los riesgos. Entonces, esa institucionalidad todavía hay que reforzarla mucho más en todos los campos, ¿no? Entendiendo que institucionalidad no es solamente el edificio, el equipamiento y las propias personas que están allí, sino tener un objetivo claro, hacer que la institucionalidad sea viva. O sea, eso hay que, así como vamos a hacernos, vamos a hacer un esfuerzo de hacer una concertación política, en la cual yo estoy optimista. Lo que pasa es que a veces distrae las confrontaciones, las lluvias, pero tenemos gente, líderes de buen nivel en el país, lo que pasa es que hay que tranquilizarnos un poquito. Lo mismo es que tenemos calidad de gente en el país. Yo vengo de una región donde he dicho siempre, no tengo canon de otra naturaleza que el canon de mi gente, y eso tenemos en este país, lo que pasa es que no soltamos esa imaginación, esa creatividad, esa pujanza que podemos tener, pero pienso que reuniéndonos progresivamente con las distintas instituciones, compartiendo un objetivo común con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, vamos a ir encontrando esos caminos que nos unen en los objetivos comunes, y obviamente desde lo que el Ejecutivo pueda hacer, hay la disponibilidad de hacerlo. Porque estamos convencidos, que parte de lo que he conversado con el Presidente de Bellanta para aceptar este cargo, es que estos años, y los próximos que vendrán, probablemente con otro gobierno, etc., es lo que tenemos que aprovechar para dar el mayor salto. Somos un país que está en la vitrina. Hace un mes y medio, dos meses, la CONFIE publicó un aviso ofreciendo una suerte, o proponiendo una especie, una suerte de gran alianza público-privada, en varios sectores, en los que el sector privado tiene, digamos, experiencia, conocimientos, y donde puede aportar, si es que hubiese una colaboración, por ejemplo, en educación, incluso en interior, podría ser, en fin, con gerentes, etc. Esa es otra área que no se ha manejado, que tiene mucho potencial, pero también se requiere, pues, a un Presidente del Consejo de Ministros con capacidad y tiempo para administrar, para procurarlo, ¿no? A ver, antes de ser, de tener esta invitación, este honor que me ha dado el Presidente Bellanta, como Presidente del Consejo Interamazónico, nosotros hemos abierto una agencia que se llama la Agencia de Promoción de Inversiones para la Amazonía, y con un directorio de siete personas, cuatro del sector privado, tres de presidentes regionales, ¿por qué hemos hecho esa mayoría conscientes? De que siempre un proceso electoral, de la cual lo hacemos a cada rato en el país, siempre altera posibilidades, y era mejor tener un directorio que se proteja de esos vaivetes políticos, y pensamos en largo plazo. Entonces, también me comuniqué con el Presidente de la CONFIEP para reunirnos y buscar este tipo de alianzas públicos-privadas, buscar otros mecanismos de iniciativas privadas, cómo todas las regiones podemos generar polos de desarrollo, donde hay la inversión pública, la inversión privada, la participación estratégica de los productores, porque nosotros a veces tenemos productores que producen de calidad, pero no conocen bien el mercado, necesitamos industrializar acá en el país. Entonces, toda esta alianza es virtuosa, y no hay que tener temores de uno y otro lado, sino que hay que empujar este carro, y yo pienso que esta alianza estratégica con el sector privado no solamente es una necesidad, sino que hay que generar una cultura, porque si yo hago un cálculo porcentual, el Estado puede invertir en temas de más de los servicios sociales, más de determinadas infraestructuras, o lo podemos hacer juntos, pero, y eso significa más o menos una inversión de un 20% de lo que necesitamos en este país, 80% necesitamos en el sector privado, y tampoco podemos estar compitiendo, sino juntándonos, articulándonos, y potenciamos mucho más. Entonces, un sol lo convertemos en dos soles, y podremos... Bueno, sería extraordinario poder organizar eso. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permite regresar. Sí, cómo no. Claro, la red donde todo es posible. Nueva banca de negocios del BBVA Continental. Rimac Seguros, todo va a estar bien. Esan, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. Impresoras y multifuncionales, brother, te dan más por tu dinero. Chevrolet Find New Roads. Incafarma, más salud al mejor precio. Bueno, venía a Incafarma a comprar medicina para mis hijos. Como acá vienen productos a precios muy bajos, en comparación de otras boticas. Bueno, los productos de cuidado del bebé. Me conviene comprar a Incafarma porque encuentro los precios siempre bajos. Tengo que tomar pastillas diariamente. Yo recorro todo Lima y conseguí los mejores precios y todos los productos en Incafarma. Incafarma, más salud al mejor precio. A todos nos gustan los finales felices. Los, y vivieron felices para siempre. Cuando nos sorprenden con los, ¡Sí, la hicimos! Entonces, ¿por qué no construimos juntos el más feliz de todos? Prima AFP. La AFP que estará contigo el día que te jubiles. Un final feliz que tiene el respaldo y la experiencia de los más de 124 años del grupo crédito. Prima AFP. Ayer, hoy, siempre. Reconocemos tu talento. Valoramos tu experiencia. Por esta razón, la Universidad Ricardo Palma te da la oportunidad de obtener tu título universitario en solo tres años y medio a través de su programa EFEN. Trabaja y estudia. Enmarca tu experiencia con un título universitario. Piensa, vamos, piensa. Antes de señalar a un amigo como Tacaño, piénsalo dos veces. Todos ahorramos por algún sueño. Ser ahorrador es una decisión. Pero decisiones toma cualquiera. Y solo los valientes las mantienen. La cuenta millonaria de Interbank premia con un depa y un auto a los valientes que ahorran hoy para ser los ganadores del mañana. Interbank. Y bien, seguimos conversando con César Villanueva, flamante presidente del Consejo de Ministros. El tema de la descentralización. Usted es presidente de un gobierno regional, viene del interior del país. El proceso de descentralización, sin embargo, tiene resultados positivos, pero también tiene problemas, ¿no? Y que todos conocemos por la manera como se hizo, de una manera muy atropellada, muy precipitada. Y hay la percepción, yo creo que el propio presidente Humala la tiene, de que el gobierno central necesita recuperar ciertas capacidades de control, de monitoreo, de ejecución de políticas incluso, en varios campos. No es posible, por ejemplo, que un presidente regional pueda rebelarse contra una disposición legal que autoriza un proyecto minero, una disposición legal del gobierno central, y no solo rebelarse, sino movilizar a la gente contra eso y nadie, no se puede hacer absolutamente nada. Es decir, esa es ya la anarquía, ¿no? Entonces, es casi el separatismo. Pero al mismo tiempo puede ocurrir que, como ocurría con la ley de carrera magisterial anterior, digamos, que el 50% de los gobiernos regionales no acataban las directivas que enviaba el Ministerio de Educación, porque ahí estaba seguramente el SUTEP dominando de alguna manera. Cosas de ese tipo. Entonces, no hay capacidad. Eso lo percibe el gobierno central. El gobierno regional tiene otra percepción, me imagino. ¿No ve usted un tema por ahí? Es decir, ¿no habría que reformar el proceso de descentralización? No, sin duda. Ahí, de alguna manera, yo nunca soy de buscar culpables. Todos somos culpables de alguna manera cuando no reaccionamos a tiempo en el sentido positivo. Pero se ha hecho una descentralización con buena intención y yo, pues, vengo de fuente de descentralistas y creo firme y convencidamente y apasionadamente por la descentralización. Pero tiene que ser una descentralización de hechos concretos, no de papeles. Ahora tenemos cantidad, creo que pasan más de 100 competencias, pero muchas de ellas inaplicables por falta de recursos, por falta de personal calificado, etc. Entonces, sin embargo, los presidentes regionales estamos de acuerdo de que un proceso de descentralización va más por la descentralización de los esquemas de desarrollo, las inversiones que pueden generar sinergias muy fuertes entre distintas regiones, armar estos polos de desarrollo que este país tiene una maravilla de posibilidades en todo el país, de sur a norte y desde la costa hasta la Amazonía. Podemos generar estos centros, por ejemplo, en el sur, el tema de la petroquímica, cuando se haga el vaseoducto, abre un campo infinito, pero que hay que trabajarlo ahora, no mañana. Entonces, hay que ver cómo esa espina dorsal de la carretera andina puede generar toda una dinámica en la zona norte, en la zona de la sierra, etc. Entonces, esa descentralización, ¿no es cierto?, es la que nosotros necesitamos y en la que pueda concurrir, como decía hace unos minutos atrás, la inversión pública, la inversión privada, los gobiernos regionales actuando como promotores, como bisagras de esta gran posibilidad. Es decir, saliendo de ser alcaldes o presidentes, que estamos esperando del MEF, ¿no?, y a quien a veces criticamos o nos cae un poco tacañín, ¿no?, por ahí, pero en realidad tenemos una potencialidad que con los recursos que podemos tener, tanto a los que viene del MEF directamente como recursos ordinarios o como el CANON. El CANON hay que reformarlo. ¿Cuál es la reformaría? Primero, la idea de la reforma es volver esos fondos equitativos dentro de la región que tiene el CANON. Ni remotamente estamos pensando sacar un sol de ese CANON de cualquier región a otra que no tiene. Yo, por ejemplo, no tengo y podría ser, oye, pásenme un poco por ahí. Pero soy consciente de que eso no está maduro, pero sí hay la necesidad al interior de distribuir más equitativamente los fondos para que todos los distritos de una región que tiene este CANON se beneficien, porque hay el distrito pobre y el distrito rico dentro de la misma región. Y eso genera estas diferencias sociales que luego se vuelven intencionales. Ahora, una solución a ese y a otros problemas es la formación de verdaderas regiones. De verdaderas regiones. Ahora son departamentos, en realidad. Sí. Pero eso viene también difícil. Fracasó una vez. ¿Usted impulsaría ese tema? Pero con hechos concretos. Con estos nudos, estos módulos de desarrollo, estos ejes de desarrollo, corredores económicos. Eso es lo que hacen. La gente, para que vea positivamente un proceso de regionalización, entendiendo la región más allá de los límites departamentales, porque ahora hasta los distritos, provincias y las propias regiones nos peleamos por unos cuantos centímetros de tierra en las demarcaciones. Sí, pues. El río en la Amazonía nos enseña con más ciencia que lo que nosotros en la universidad, porque tiene sus propios ejes, ¿no? Las grandes cuencas, lo que hay que armar, y esos mismos son grandes corredores económicos. Claro. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido articular el desarrollo económico con la naturaleza, pero tenemos para impulsar. Aquí hay cuencas económicas que podrían ser la base de grandes regiones. Pero, por supuesto, entonces, mira, nosotros tenemos una región con la libertad, Amazonas, San Martín, y está Cajamarca. Entonces... Esa región, claro, pero eso no hay ni siquiera conversaciones, ¿o sí? No, y hemos avanzado. Lo que falta ahora es articularnos a promover inversiones, a juntarnos a decir, mira, por ejemplo, la línea de transmisión energética que va de Carguaquero, ¿no? En Cajamarca a Caclic en Amazonas, ahora va a Moyobamba, de Moyobamba pasa a Yurimaguas, y de Yurimaguas pasa a Loreto, en un plazo mayor. Pero, ¿qué estamos haciendo ahí? Lo que estamos haciendo es un gran corredor que une Atlántico con Pacífico. Y en esa modalidad de consorcios regionales podemos negociar mejor con Brasil. Y necesitamos a Brasil, o sea, vamos a negociar con ellos, pero de igual a igual. Pero, ¿cuál es la institucionalidad, digamos, interregional? Es decir, porque no hay... ¿Qué cosa es una mancomunidad? Porque no son regiones propiamente dichas. La nuestra es una mancomunidad regional. Mancomunidad. Sí. Así que pueden hacer proyectos conjuntos. Podemos hacer proyectos conjuntos, podemos ponernos de acuerdo para intercambiar. Pero ya está formada, ya es formalmente una mancomunidad. Ya está formada, lo que nos falta es el reglamento. Y el reglamento no sale porque a veces desconfiamos qué va a pasar con esta región, va a ser este... se va a rebelar contra los niveles centrales. No. Ya no sale acá, no lo prueban acá. Todavía, pues, el reglamento. Porque está con la ley, pero no le falta el reglamento. Ah, la ley no tiene reglamento en general. No esta mancomunidad en particular. No la mancomunidad. Ya, ya, ya. Entonces... Entonces usted va a procurar que salga ese reglamento. Pero, por supuesto, pues, porque... Claro. Mira, a ver, solamente el eje energético ya es una unidad de varias regiones con un servicio. Y con esa potencialidad nosotros podemos negociar más hidroeléctricas con concesiones, por ejemplo. Claro. Porque necesitamos más energía en este país. De acuerdo. Entonces podemos vender... Desde el interior de las regiones podemos generar tanta energía para exportar a otros países. De acuerdo. Bien. Ya nos ha ganado. Lamentablemente el tiempo teníamos para conversar tres horas más. Pero, bueno, así es, pues, la televisión. Muchas gracias. No, a ti Jaime. Suerte, pues, en su trabajo, en su misión. Yo soy muy optimista. Como buen selvático siempre soy optimista. Muy bien, muy bien. Ojalá que el país termine bailando, pues, a su ritmo. Dios quiera. Bien. Fue César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Gracias. No se vayan. Quédense ahora con Enrique Pasquery, Rumbo Económico. Buenas noches.